Le cuesta trabajo plantar los pies Otra vez, esta vez es pase completo Se queda con el envío Pero se lleva un golpazo Se lleva un golpazo este receptor Era Manuel Hernández me parece el que le pegó Le saca el aire y le saca algo más que el aire